...homicidio. Estamos viendo imágenes en vivo que nos llegan a través de Reuters. Esto es en Las Vegas, donde la policía de los Estados Unidos está allanando uno de los consultorios médicos de este médico personal de Michael Jackson, Conrad Murray, que hoy justamente muy temprano a la mañana contaba que está sumamente implicado en esta investigación en torno a la muerte de Michael Jackson el pasado 25 de junio. ¿Julita tenía una clínica en una cancha de golf? Aparentemente tenía una clínica al lado de una cancha de golf. Mirá, mirá que va, Dona. Estamos viendo imágenes del lugar donde la policía justamente de los Estados Unidos primero comenzó obviamente con una investigación de la policía de Los Ángeles y luego la DEA fue también quien tomó cartas en el asunto porque recordemos hace 10 días aproximadamente también investigaron el consultorio de Conrad Murray en Los Ángeles a donde se encontró diferentes medicamentos, entre ellos Propofol, que también había en el placar del cuarto donde se encontró finalmente muerto a Michael Jackson. Las declaraciones de los paramédicos fueron claves en esta investigación. ¿Por qué? Porque los paramédicos al llegar al lugar a la casa de Michael Jackson se dieron cuenta de que ya no tenía signos vitales, ya el CPR no iba a resultar y Conrad Murray estorbaba en toda la dinámica de trabajo de los paramédicos. Claro, bueno, de hecho lo hemos hablado de esto, ¿no? Hay que prestar atención especial a los primeros cuidados al momento que una persona se descompone porque pueden ser realmente contraproducentes, ¿no? Bueno, la presencia de este doctor también en ese momento en el que Michael Jackson moría o aparentemente ya estaba muerto. Pero esto que estamos viendo son las imágenes en vivo allí en Las Vegas, en el lugar donde se están realizando los allanamientos. ¿Será la clínica o puede ser la casa? Porque la casa es fabulosa. Parece una zona de mansiones, ¿no? Aparentemente sería una residencia, pero las informaciones dicen que se trata también de un consultorio. Bueno. Te digo que las imágenes están buenísimas. Sí, claro. Dan unas ganas de ir a vivir a esa casa. No con el doctor, ¿no? Claro. No con el doctor, pero dan una gana de ir a vivir ahí. Está buenísimo, ¿eh? Sí, da la sensación, bueno, probablemente podría ser una zona de mansiones. Veíamos la cancha de golf ahí al lado que probablemente pudiera tener sus consultorios en una de estas mansiones, ¿no? También para atender. Tengamos en cuenta que estamos hablando del médico de Michael Jackson y que probablemente fuera médico de otras personas muy importantes también que pudieran vivir por esta zona. Lo cierto es que nuevos allanamientos... Es un barrio pudiente, ¿no? Claro, exactamente. Una piscina increíble, veíamos ahí. Pero bueno, nuevo allanamiento sumado al de la semana pasada. A mí me parece que un dato clave en la investigación y que por supuesto debe haber llamado la atención es el tiempo que hacía que este médico trataba a Michael Jackson. No fue un médico de toda la vida. Era un médico recomendado, pero no era un médico de toda la vida. Y que justamente al estar Michael Jackson muy solo en su vida cotidiana formó parte del círculo más íntimo de Michael Jackson, que sabemos tomaba demasiados medicamentos a nivel ansiolítico y también para dormir, por supuesto, que finalmente habría sido este propofol proporcionado por Conrad Murray el que lo habría llevado a la muerte. Es por eso que está sumamente implicado, además de toda la data que te estábamos contando. Tenemos información que es la casa de Michael Jackson. Una de las casas de Michael Jackson, en este caso la que tenía en Las Vegas. Ok. Lo que están allanando. De todos modos, es una casa fabulosa. No sé si la pileta estaba limpia, pero bueno, es un detalle. Bueno, está buena entonces la aclaración, porque en un primer momento la información decía que era un consultorio de Conrad Murray. Bueno, ahora están, digamos, chequeando esta información y entonces se trata de una de las mansiones...